para dar a conocer algunas otras acciones que hemos venido realizando y sobre todo dejar claro que el Gobierno de México en compañía tiene en nosotros, los servidores públicos aquí en Colima, en la delegación, sus aliados para hacer llegar todas aquellas necesidades, solventar todas aquellas necesidades y hacerles llegar de manera directa al beneficiario aquello a lo que tiene derecho. Y bueno, hay varias cosas que es necesario resaltar y me toca hacerlo en este último espacio. Primero decirles que hemos establecido una coordinación franca y directa con dos actores principales. Uno de ellos a través de la delegación con la delegada de los programas de desarrollo social, la licenciada Indira Vizcaíno Silva, quien por razones de agenda el día de hoy no nos pudo acompañar, pero era de interés para ella dar a conocer esta importante inversión porque ella es la voz del Gobierno de México en nuestra entidad. En ese sentido me pide, les dé una disculpa por no poder haber estado aquí con nosotros. Y el segundo de los actores que para mí es importante y trascendental es la organización sindical, representada por el contador Carlos Vizcaíno. Obviamente con el respaldo de la FEDSE, que es la agrupación a la cual ustedes están adheridos, y que además son aquellos quienes nos han hecho hacer llegar todas las necesidades que se requieren en nuestros centros de trabajo. Sin ese equipo, sin ese trabajo coordinado, los resultados que hoy estamos dando no habrían sido posibles. ¿Por qué? Porque la confusión de esfuerzos da buenos resultados. Efectivamente, como lo dijo ya el contador, no lo iba a dejar de lado, no lo iba a dejar de mencionar, es que en el mes de octubre la representación sindical se solidarizó con nosotros e hizo entrega de un sillón dental. Decirles que en años anteriores nuestras clínicas recibían equipo de desecho de otras unidades médicas. No habíamos tenido una inversión importante en equipos nuevos, nos mandaban los desechos. Al día de hoy, los equipos que han llegado son totalmente nuevos y de primera generación. Con tecnología de punta y obviamente que vienen a fortalecer el trabajo de nuestros médicos especialistas, que tienen acreditada su capacidad profesional y su conocimiento médico. En ese sentido, yo resalto ese enorme esfuerzo que hizo la representación sindical por apoyarnos y solidarizarse con nosotros. Hoy, con esta acción, que si bien es cierto no es una inversión directa de la institución, al final representa una inversión que deviene del pago de una póliza institucional. Y la aseguradora cumplió con la obligación de retribuirnos con la pérdida de los equipos a los cuales nos habíamos enfrentado. Como lo dijo la doctora Karelin, la última inversión que se había tenido en esta clínica hospital fue derivado del sismo del 2003. Si no, como lo he dicho, tendríamos una clínica del 1978 aproximadamente. En Manzanillo estamos en una situación similar. Por eso es de resaltar los esfuerzos que se hacen y que el Gobierno de México ha venido a traer de manera directa aquí con nosotros. Decirles que nuestra base trabajadora ha sido pilar fundamental en los trabajos que hemos venido desarrollando desde el primero de junio, fecha en que asumí la responsabilidad como suplente. Sin el respaldo de esos cerca de 722 trabajadores, no habrían sido posibles estos resultados. Aproximadamente en la delegación somos 913 trabajadores. La mayor parte de ellos es la base trabajadora. Sin su respaldo eso no habría sido posible. Nosotros atendemos cerca de 86 mil derechohabientes. Representamos casi nada dentro del marco nacional. Pero esos 86 mil colimenses merecen recibir un trato digno. Merecen recibir el servicio a la salud con eficiencia, con transparencia y sobre todo con un alto sentido humano. Decirles también que si bien es cierto la parte central de nuestra institución es el servicio médico, no es lo único. Nuestro querido Issste representa 21 prestaciones. En nuestra delegación, por mencionar algún caso, atendemos aproximadamente 502 infantes a través de nuestras estancias infantiles. Que como lo he dicho y lo repito, el mejor sistema de estancias infantiles lo tiene nuestra institución. De esos 502, aproximadamente la mitad son atendidos en dos estancias propias. La de Colima, nuestra EFDI 80 y la de Manzanillo, nuestra EFDI 122. El resto son atendidos a través de estancias subrogadas, las cuales debo decir que tengo la seguridad que son estancias que cumplen con los mejores estándares de calidad para dar una atención oportuna a nuestros pequeños infantes, aproximadamente 502 de ellos. Acabamos de concluir el programa de préstamos personales. Cerramos con un total de 4.830 préstamos personales, lo que representa una derrama económica de 230.000 millones de pesos para Colima. Una cifra importante y que viene a reforzar la economía familiar. Por otro lado, en los créditos hipotecarios, lo que corresponde al crédito tradicional del año 2019, en total fueron autorizados a noviembre 630. Ustedes dirán, quizás sea poco. Representan 421 millones de pesos. Esos 421 millones de pesos se reparten en sectores importantes como es la construcción. Decirles que también tenemos nuestra casa de día, que atiende a nuestros jubilados y pensionados. Una casa de día de ejemplo nacional. La única en el país con esas características. En ella, al año, proporcionamos cerca de 16.000 servicios. Lo que representa una asistencia promedio diaria a nuestra casa de día de jubilados y pensionados de 160 jubilados y pensionados, que atendemos de manera oportuna en nuestra casa de día. Y bueno, decirles que el único inconveniente que tenemos con casa de día es que no es un centro de trabajo como tal. Por lo tanto, los costos de casa de día los asume la delegación. Un costo aproximado entre servicios y mantenimientos de cerca de 3 millones de pesos al año. Los cuales, como lo bien lo dijo el doctor Santana, mediante el manejo eficiente, transparente y honesto de los recursos, hemos podido solventar este costo que es casa de día. Para dar la atención a nuestros jubilados y pensionados. Este es el trabajo que se realiza en la delegación estatal del Issste en Colima. Que a pesar de las incertidumbres con relación a los cambios estructurales en su organización, la institución está trabajando. Y en Colima lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Pero esto ha sido el resultado de un trabajo en equipo. Aprovecho para agradecer enormemente a quienes me han acompañado en esta responsabilidad. A los tres subdelegados que cada uno en su área, experto en su materia, ha hecho posible que las 21 prestaciones se otorguen en Colima, como nos lo exigió nuestro director general, de manera eficiente. También agradezco a los directores de las clínicas. Decirles que apenas en el mes de noviembre, la clínica Colima que tenía ahí un desfase en su estructura de cuerpo de gobierno, por fin lo tiene completo. Y eso no es nada más un lobo. Representa un compromiso. Un compromiso porque hoy en día ya no tenemos pretexto para darle una atención eficiente y con calidez a nuestra derechabilidad. En ese sentido, también reconozco el trabajo que han venido realizando en ambas clínicas y bueno, hacerle extensivo también a la unidad de medicina familiar en Tecomar. Y finalmente, deseables el mejor de los éxitos, el mejor de los para viernes y unas felices fiestas en este mes de diciembre. Decirles que la institución seguirá con paso firme, dejando constancia de que el trabajo en equipo seguirá siendo referencia a nivel nacional. Recuerdo que quien me ha hecho las mayores exigencias ha sido nuestro líder sindical. Pero lo ha hecho de manera respetuosa, con diálogo, pero sobre todo propositiva. Y derivado de esto es que hemos podido atender todo lo que él ya nos dijo. Los pequeños mantenimientos que al final representan mucho porque tenían años sin hacerse. Las mejoras en cada uno de los centros de trabajo en esos espacios. Y eso viene a ser el reflejo de que nuestra base trabajadora se sienta cómodo y en consecuencia les pueda dar a ustedes, que creo que muchos por aquí son derechohabientes, podrán constatar que estamos cambiando y que estamos cambiando para bien.